Los trabajos en los terrenos para la reconfiguración de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, continúan detenidos. Esto se debe a que una de las empresas contratadas aún no paga a los camioneros que trasladan material petro a la zona ubicada, en las mediaciones de la comunidad El Divisador, en Salamanca. De acuerdo a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la compañía Grupo Diamante adeuda a 80 camioneros, dos millones de pesos que están pendientes desde el mes de diciembre, más los que se acumulan en enero, que en total son 3 millones 500 mil pesos. Pemex ha pagado puntualmente a la empresa, pero está incumplido con los camioneros. Los dueños de las tolvas fueron contratados para la preparación del sitio de la obra y accesos temporales para el proyecto de conversión de residuales de la refinería Antonio M. Amor y ante la falta de pago tuvieron que suspender las actividades, lo que representa retraso para la reconfiguración de la refinería. Con información de Fátima Ortiz.